Médicos por la Vida Costa Rica. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EDWDM, les saluda Astrid Bennett. Están en su programa Informe Pro Vida. Y les saludo desde los estudios de Orange County en California. Y en esta ocasión tenemos el gran privilegio de tener a la Presidenta de Médicos por la Vida Costa Rica. Ella es la doctora Sadie Morgan que está aquí el día de hoy para compartir sobre su grande labor con sus compañeros médicos que están defendiendo la vida por toda Latinoamérica. Qué gran labor, qué importante labor. Doctora, qué privilegio tenerla el día de hoy en el programa. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenernos acá, por poder llevar este mensaje a otros colegas, a otros países, para que conozcan qué podemos hacer por la defensa de la vida desde los diferentes ámbitos donde cada uno de nosotros se desarrolla. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como dicen ustedes, pura vida, doctora. Me encanta todo lo que están haciendo, pura vida. Me encanta esa frase. Estuve en Costa Rica, en ese bello país, en 2015, y pude ver qué hermoso todo lo que hacen los activistas pro vida, todo lo que se estaba haciendo, también los retos. Vi cómo en aquel entonces se debatía sobre la fecundación in vitro, algo que preocupa mucho a los pro vida porque se destruyen vidas también en este procedimiento. Y bueno, qué alegría saber que ahora están médicos por la vida en Costa Rica y, bueno, en toda Latinoamérica y por todo el mundo. Así que le quiero preguntar si nos puede, bueno, compartir sobre usted y también cómo llegó a ser un médico que defiende a no nacido y su derecho fundamental a la vida. Bueno, yo creo que como muchos de los que hemos estudiado medicina, nace una necesidad de servir, de ayudar a aquellas personas que sufrían desde pequeñita. Con mi mamá enferma, mi hermano enfermo, tuvo un tumor cerebral, hubo que operarlo. Mi mamá siempre fue una persona enfermita. Entonces, nos acostumbramos desde muy pequeños a vivir con la enfermedad, con el dolor y a tratar de superar estas pruebas, estas situaciones que se nos presentaban. Y de ahí nace una vocación, una vocación que es precisamente para servir, para curar, para sanar, nunca para matar. Entonces, empiezo a estudiar medicina, todo está bien, aquí en Costa Rica todo está bien. Todos estamos hablando el mismo idioma, nadie está hablando de matar, nadie está hablando de quitar vidas, ¿verdad? Pero en un momento, ya después de hacer la residencia en anestesiología, empiezo a notar que está variando. Está variando la forma en que vemos la medicina, la forma en que se está abordando la ética médica. Y empiezo más o menos hace unos 15 años a darme cuenta de algo que otros colegas ya habían visualizado. Pero que se había mantenido muy, digamos, muy calladito, digamos que escondido, ¿verdad? Entonces, empiezo a hablar con otros colegas y vemos que la situación está así, pero no se sentía una amenaza. En realidad, uno decía, bueno, debe ser algo que está hablando alguna gente, qué sé yo. Bueno, con una querida excompañera, fundamos Médicos por la Vida como una página de Facebook. Y yo le dije, mira, métete para que no sea médico por la vida, sino que sea médico, ¿verdad? Seamos dos. Entonces, pues, claro, hagámoslo así. Y entonces nos hicimos esta página y seguimos avanzando. Y lastimosamente vimos que cada vez más seguía avanzando esta gran, yo le digo, deformación, ¿verdad? No información, no formación, sino deformación de cómo se practicaba la medicina. Y hace unos ocho años me reuní con otros colegas, especialistas, neurólogos, pediatras y demás. Y empezamos a ver, no, esto viene en serio. Esto, precisamente cuando se empieza a debatir todo esto de la fertilización in vitro, nosotros estábamos tranquilos, aquí se estaban explotando todas las vidas, pero viene un fallo que nos cambia esta situación y que nos pone a pensar que hay seres humanos que son diferentes, ¿verdad? Que no tienen los mismos derechos. Entonces, ahí nos unimos, varios colegas, y hace ya unos cuatro años formamos una organización con personería jurídica dedicados a tratar de frenar esto, a tratar de decirle a las personas, no, toda vida vale, toda vida vale. Y lo que tenemos que luchar es precisamente por darle esas necesidades, acompañar a las personas que están teniendo necesidades desde la concepción hasta su muerte natural. Para eso es la medicina. Entonces, nos unimos en este momento, somos unos 250, 300 médicos que estamos unidos en esta lucha. ¿Qué maravilloso? Este, el médico, cuando se hacen médicos ustedes, hacen un juramento, el juramento de Hipócrates, de no lastimar. Antes que nada, no lastimas, no lastimes, no hagas daño. Este, ¿qué contrario a ser médico es ser un médico que practica abortos o está a favor del aborto, fecundación in vitro? Estas cosas que destruyen la vida y la vida más vulnerable, la más pequeñita, la que más debemos de estar defendiendo. Cuéntenos, ¿cómo inicia Médicos por la Vida en Costa Rica? Sé que tienen, no muchos años, pero nos puede contar cómo ha sido hasta ahora, cómo fue que se fundó. Bueno, nos reunimos varios colegas, inicialmente éramos unos 15, que formamos la asociación ya con presidencia jurídica, ya con la capacidad de participar en procesos, digamos, en la vida pública, a nivel legal, a nivel social. Entonces, nosotros nos unimos, empezamos a plantearnos lo que queremos, ¿verdad? Y lo que queríamos era, precisamente, que esta forma de ver la vida, de respetar la vida, la dignidad de todas las vidas, no se perdiera, porque sí, sí se ha perdido. Lastimosamente, en muchos países hay una disonancia cognitiva, ¿verdad? Que es, precisamente, cuando yo pienso una cosa, pero hago otra. ¿Verdad? Cuando yo conozco una realidad, pero no la aplico, ¿verdad? Y eso está pasando en medicina. Nosotros veíamos que nunca en el mundo había una forma de ser tan exactos en que la vida antes de nacer era vida humana, ¿verdad? O sea, nosotros celebramos un ultrasonido y vemos al bebé, yo le digo, casi que sale aplaudiendo y hablando, y nos hacen huecas y etcétera, ¿verdad? Y cómo en este momento, en este preciso momento de la historia, es donde nosotros salimos a decir, ay, es que yo no sé qué es. Pero entonces yo le decía, bueno, tal vez, en algún lado, en algún lugar del mundo, haya alguien que no sepa qué es, ¿verdad? Porque no tiene un ultrasonido, porque no, bueno, no, yo no dudo mucho que alguien no lo sepa. Pero los médicos, que nosotros, teniendo los avances científicos que tenemos hasta este momento, digamos, ay, no, es que yo no sé si es una vida, yo no sé. Entonces nos dimos cuenta que lo que está cambiando no es este concepto, sino el concepto de persona, ¿verdad? Entonces empezaron a meter una construcción social, una consideración que es ajena a la medicina, hasta cierto punto, para tratar de quitarle derechos a ciertos seres humanos. Y ahí es donde entramos nosotros y decimos, no, si usted tiene, como dicen algunos, ganas de hacer proyectos de vida, etcétera, etcétera, eso no tiene nada que ver con la medicina. Nosotros defendemos lo que hemos conocido por la ciencia, lo que podemos evidenciar, y persona es persona, desde que se fecunda el óvulo hasta que la persona muere, ojalá naturalmente, ojalá naturalmente. Entonces ahí es donde nosotros hemos tratado de incidir más. Desde la ciencia. Sí, muchos países en Latinoamérica están sufriendo una presión a favor del aborto y, bueno, todos los tentáculos de la cultura de la muerte, de fuerzas abortistas internacionales y también del país. He visto videos de usted haciendo, pues, conferencias, debates ante los legisladores para poder proteger ese derecho fundamental que está en la Constitución de Costa Rica. Nos puede explicar cuáles son los retos actuales que están ustedes enfrentando para conocer qué está pasando en Latinoamérica en estos momentos. Bueno, yo creo que en Latinoamérica hay como tres situaciones. Una son los países que ya han sucumbido a todo esto, ¿verdad? Hablamos de Argentina, hablamos de México, ¿verdad? Otra es la que está como en la mira para poder cambiar las legislaciones de los demás países para poder generar esta ola expansiva. Y los otros son los que todavía no están como en la mira de las personas, ¿verdad? Nosotros estamos en el medio. Nosotros, por ser la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, estamos sintiendo mucha presión para dejar de defender la vida. Entonces, constantemente vemos inversiones extranjeras, lo mismo que está pasando en otros países, ¿verdad? Ahora, con el Foro de Igualdad, ¿verdad?, que se recogieron 40 mil millones de dólares para promover todas estas situaciones, ¿verdad? Hemos sentido, por ejemplo, que hacen en las traseras de los buses, ponen anuncios y dicen, bueno, no es financiado por el gobierno de un gobierno de Europa, un gobierno, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, lo primero que sentimos, el primer reto es cómo hacerle frente a un financiamiento extranjero que está, dicho sea de paso, también haber aceptado por muchas instituciones gubernamentales en nombre de los derechos humanos. Y ese es el primer reto, ¿verdad?, esta gran presión que se genera desde afuera, que no respeta nuestra concepción de la dignidad humana, ni demás. Luego viene el tema de cómo se están, como le decía, cómo se está deformando la educación de los, desde kinder, desde los más chiquititos, yo no sé cómo le dicen en otros lados, pero bueno, desde los más pequeñititos, ¿verdad?, hasta ya los estudiantes de medicina, donde muchos le dicen a uno, bueno, yo prefiero la vida de un animal, bueno, yo prefiero, este, o uno todos somos persona, o si está bien que, a mí hay chiquitas de seis años que me han dicho, el mi cuerpo es mi decisión, ¿verdad?, yo digo, señor, este, qué difícil esta situación que se está dando, porque ya hay una transformación que se está generando desde los, desde los niños pequeñitos, ¿verdad? Y luego, pues obviamente ya toda la indiferencia, yo creo que el mayor problema que tenemos en este momento es la indiferencia de las sociedades, las sociedades rechazan que se eliminen a las personas, pero no quieren salir a defenderlas, y yo creo que eso es lo que más nos está afectando a todos los países, la indiferencia, y ahí es donde está el reto mayor, ¿cómo hacemos para que las personas vayan y digan hay que defender la vida? Qué llamado tan claro, que todos participemos, no importa qué profesión, qué edad, hombres y mujeres, participar, hacer lo que podemos, cada uno tiene una voz, ahora con redes sociales, tenemos una voz más grande para poder despertar las conciencias. Gracias, doctora, me encantó una cita de usted que hizo cuando apenas se fundó Médicos por la Vida, es la siguiente, usted dijo, un profesional de la medicina debe reconocer que hay dos pacientes en cada embarazo y que aquella, y que ella o él tiene la responsabilidad de la vida de la madre y su hijo o hija por nacer. Y este sustento no se rige por ninguna ideología o política, sino por la misma legítima autoridad dada por las ciencias médicas y la ley natural. Está más claro que el agua, pero quiero aprovechar que la tenemos a usted hoy en día, un médico, que ha estudiado la ciencia, que es fiel a estos hechos objetivos. ¿Nos puede explicar cuáles son los valores pro vida? Porque los medios nos tildan de anti-ciencia, anti-progreso, inclusive que nuestra postura pone en peligro a una madre embarazada porque no le damos acceso al aborto. ¿Puede usted contestar estos argumentos, por favor? Sí, claro. Vieras que yo participo mucho dando capacitaciones a personas que no son médicos y yo siempre les digo, vean, la gente me dice, es que yo no puedo defender la vida, yo no puedo defender la vida porque yo no sé qué pasa cuando se pone el óvulo de la espalma y les digo, no, usted sí sabe. Yo le digo, no tengan miedo, nosotros no tenemos que saber grandes procesos, las moléculas, las transmisoras, no. Nosotros tenemos que saber que la vida comienza cuando comienza y termina cuando termina. Usted sabe eso, usted lo sabe, usted sabe que hay una vida dentro de una pancita, usted no tiene que saber en qué momento le salió un dedito, no. Todos, todos, todos nosotros sabemos lo que hay en esa pancita, lo que estamos con miedo es de reconocerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer en ese sentido? De volver, a ver, volver a la coherencia entre ciencia y la parte social. La parte social se ha, a ver, se ha apoderado de este conocimiento científico de manera que a nosotros nos dicen, no, ustedes no son, ustedes son anti-ciencia, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, decime vos, es que hemos encontrado que cuando se une un óvulo y un espermatozoide se forma otra cosa que no sea una persona, tal vez un, no sé, un caballo o tal vez una mesa. O sea, la ciencia en algún momento ha encontrado eso, porque si lo ha encontrado, pues entonces no tendríamos sentido, ¿verdad? No tendría sentido lo que nosotros estamos defendiendo. Pero resulta que la ciencia cada día avanza más. Lo que hay es una, una, a ver, una supremacía de una ideología sobre inclusive el conocimiento científico. Le pongo un ejemplo muy claro. Bueno, aquí hicieron un estudio hace, en 2007, que hablaba del aborto clandestino. Y entonces decían 27 mil abortos se hacen en Costa Rica. Bueno, vamos a estudiar, nosotros a estudiar el estudio, ¿verdad? A revisar cómo habían hecho ese estudio y era una encuesta de opinión. Y era muy claro en que no moría una sola mujer en Costa Rica a raíz del aborto clandestino. Bueno, ¿verdad? Que no podíamos saber si eran 27 mil, porque lo que hicieron fue preguntarle entonces, ¿cuántas personas creen que se hacen un aborto clandestino? Eso no es una estadística. Eso es una encuesta de opinión. Pero todo el mundo lo usaba como si fuera un estudio científico. Y entonces la gente le decía, miles de mujeres mueren porque no se les hace un aborto. Y nosotros pudimos, bueno, ese estudio sí sirvió para eso. Porque ellos sí fueron muy claros. No muere ninguna mujer por un aborto clandestino. ¿Qué quiere decir eso? Que Costa Rica tiene la capacidad de atender, y no dijo solo Costa Rica, todos los países, si la sociedad se aboca, si los gobiernos se abocan a atender a sus poblaciones más vulnerables, tienen la capacidad de atender tanto a la madre, como al bebé, como al enfermo terminal, como a la persona que tiene alguna condición especial. Simplemente hay que dejar de robar y hay que concentrarnos en la defensa de las personas. Hay que dejar la corrupción de lado, que lo hemos dicho nosotros también muchas veces, y en todos estos fondos invertirlos en la persona. Sí, ¿quién es realmente anti-ciencia? ¿Quién es realmente anti-progreso? Los que defienden el aborto, claramente, están yendo contra unos hechos biológicos que no les convienen. Por las sociedades de descarte, por el desempleo sexual, que exige estos derechos de destruir la consecuencia bellísima, hermosa, una vida. Así que, qué hermoso que hayan médicos como usted, con integridad, con valor, para decir las cosas como son. Y bueno, sé que las mujeres y las personas todas, y en particular las hispanas, le tienen mucha fe a los médicos. Ustedes tienen mucho poder influir en una decisión médica, como debe ser. Entonces, qué bueno que haya médicos como usted, y ojalá las personas que escuchen busquen esos médicos pro vida, que los tengan como médicos de cabecera para que puedan tener una opinión realmente, que defienda la vida realmente objetiva. Y bueno, doctora, me ha tocado ver en mi labor pro vida, cómo los médicos que son a favor de la vida pueden hacer mucho bien, que se dedican a defender la vida de los dos pacientes en el caso de una mujer embarazada. Y lo que eso significa. Me gustaría que usted, con su corazón de médico, dirigiera, o qué le diría a usted a una mujer embarazada, que está temerosa, por diversos motivos. Entonces, principalmente lo que he encontrado es que la mujer se le humilla, se le dice que no va a poder tener al hijo porque es muy joven, o porque es muy grande, o porque los niños son muy caros. Básicamente la mentalidad anti-vida, que vea al niño como una carga, no como una bendición. ¿Qué palabras le ha dirigido a usted, o le dirige a las mujeres, que están contemplando un aborto desde su perspectiva médica? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Nosotros siempre hemos defendido que la mujer, vamos a ver, yo como mujer, que estoy en una situación de vulnerabilidad, necesito apoyo. Yo necesito apoyo. Una cosa es el aborto, una cosa es el aborto, y otra cosa es la persona que está en una situación X. ¿Verdad? Eso lo tenemos que entender. Nuestra lucha es contra el aborto como una imposición de los gobiernos extranjeros, como la solución de la control de la natalidad, etcétera, etcétera. No contra la persona. A la persona que está en una situación de vulnerabilidad hay que apoyarla, y hay que decirle las cosas, a ver, se pueden hacer. Hay que buscar estas organizaciones. Por ejemplo, nosotros acá tenemos varias organizaciones que acogen a mujeres en situación de vulnerabilidad, que les dan apoyo psicológico, que les dan apoyo económico, les enseñan algún oficio para que puedan luego salir y trabajar y mantener a sus hijos. Tenemos una organización amiga que ha salvado más de 1.500 bebés, ¿verdad? Con poquitito, con poquitita ayuda que tienen, ¿verdad? Porque esto se multiplica, ¿verdad? Cuando la ayuda se da, cuando la gente se interesa, esto se multiplica. Y ellos han salvado a muchos bebés, y ahí nosotros, por ejemplo, los referimos para que se les dé apoyo psicológico, para que se les den pañalitos, comida, etcétera, y para que ellos se sientan, estas mujeres se sientan acuerpadas. Porque muchas veces tenemos que entender, hay muchas mujeres que están en una situación muy difícil, una situación de violencia, una situación de pobreza, que tienen más hijos que están tal vez en una, que están con hambre, etcétera. Entonces, no podemos desconocer eso y simplemente decir, mire, usted tiene que tener que decir, y debe ver qué hace, ¿verdad? O sea, eso no puede ser nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser, bueno, ¿cómo le vamos a ayudar? Y nosotros siempre buscamos eso. Por ejemplo, hace un tiempo nos llegó una muchacha que tenía un diagnóstico de incompatibilidad con la vida estroterina, su bebé, que iba probablemente a fallecer. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ella llegó llorando y nos dijo, es que mi bebé, me dijeron que mi bebé no va a vivir y tal. Entonces, yo le dije, mira, pero tu bebé está vivo. Tu bebé está vivo. Era una bebé. Tu bebé está viva. Aprovecha este momento. Vívelo. Porque de todas maneras, aunque ella nazca, nadie tiene, a ver, vamos a ver, 20 años, 30 años. Nadie sabe cuánto va a vivir. Puede ser que este bebé fallezca al año, puede ser que dure 100 años. Nadie tiene esa certeza de cuánto va a vivir. Y hay que aprovechar cada momento. Entonces, ella está viva. Lo que puede ser es que no viva cuando nazca, pero ella está viva. Aprovecha estos momentos. Y empezamos a acompañarla en el grupo y esta persona tuvo a su bebé, pudo hacer un duelo normal, un cierre normal, y pudo salir de una situación que era muy difícil. Porque imagínense ustedes que uno con esta expectativa le digan, su bebé va a morir. Por supuesto que es muy duro. Pero hay que abordarlo de la manera adecuada, porque el otro caso fuerte que tenemos y que es el que nos tiene con el tema de aborto, acá en Costa Rica, es un caso de una mujer que también tiene un diagnóstico, dos mujeres que tienen también un diagnóstico de incompatibilidad extrauterina, pero las toman y las utilizan para aprobar el aborto, para legalizar el aborto. Entonces, no les dan contención y a 10 años de haber pasado esto, ellas todavía siguen penando, porque no se les dio el apoyo psicológico que ellos tenían, sino lo que tenían no era una pelotita en la panza, era un bebé. Y no pudieron recibir este apoyo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, bueno, a ver, dependiendo de la situación, no podríamos abordar aquí todas, ¿verdad? Pero dependiendo de qué es lo que está viviendo esta persona y reconociendo que es una persona que probablemente está en estas situaciones porque tiene una vulneración, alguna, algo que lo está llevando a pensar que esto es una solución. Imagínense lo terrible que es que uno llegue a pensar que matar a su propio hijo es una solución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar y ayudarle a esta persona porque al fin y al cabo, a ver, no hay nada más, digamos, satisfactorio o bueno, digamos, beneficioso para una mujer que poder llevar a cabo esta maternidad. Y esto lo demuestran algunos estudios, poquitos estudios que se han podido hacer, salido de toda esta ideología, ¿verdad? No hay nada más beneficioso para estas mujeres porque no van a tener este remordimiento y toda esta cuestión. Entonces, es parte de eso lo que nosotros hacemos. Qué hermoso, doctora, lo que nos comparte la esperanza. Qué diferencia cuando un médico provida, atiende a una paciente o a dos pacientes. Entonces, queremos invitar a los que nos escuchan, los que nos ven, a que le demos a ustedes, a sus compañeros en oración, para que Dios los proteja, los siga guiando. Y Dios mande más jóvenes que se animen a ser médicos, médicos como debe ser, a favor de la vida, porque sí necesitamos un ejército de más médicos que realmente se preocupen por todas las vidas y la vida desde el inicio. Doctora, quiero preguntarle, ¿cómo podemos apoyarla? Porque se acaba el tiempo, como me imaginé que sería, ¿cómo podemos apoyar médicos por la vida Costa Rica en particular? Bueno, esto que están haciendo, esto de poder nosotros traer esta iniciativa, una iniciativa pequeñita, ¿verdad? Con las uñitas, a llevarlo a toda Latinoamérica, porque entre más se despierten los pueblos, pues más fácil va a ser, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos todos en un clamor por la vida, vamos a rechazar, vamos a poder rechazar todas estas presiones que tenemos. Nosotros tenemos algunas redes sociales, nos pueden contactar por Facebook, por Instagram, por Twitter. Tenemos también una página web, ahí tenemos el correo, nos pueden mandar información, nos pueden contactar para, a ver, llamar a más médicos que se quieran unir. Tenemos médicos por la vida, y lo voy a decir rapidísimo, en 12 países, no voy a decir los dos, pero estamos necesitando que los médicos también se despabilen y que quieran salir a defender la vida. No hay médicos pro muerte, pero sí hay médicos indiferentes. Exactamente. Doctora, le agradezco su tiempo el día de hoy y su grandísima labor. Dios los siga protegiendo, guiando, y bueno, muchas gracias por su tiempo el día de hoy, más que nada. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias. Dios la bendiga. Y bueno, amigos, les invitamos a seguirnos en redes sociales, en el programa de Informe Pro Vida. Estamos en Facebook y también ahora en Instagram. Y también les invitamos a visitar el sitio de Médicos por la Vida Costa Rica, es médicosporlavidacr.org, para que apoyen a la doctora y sus compañeros y aprendan más sobre cómo apoyar esta grandísima labor. Por favor, acuérdense de buscar apoyo de médicos pro vida, que los compartan. Y bueno, siempre estén dispuestos a dar una palabra de aliento y a orientar a madres embarazadas en crisis para que puedan encontrar estos recursos que la doctora nos ha compartido. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Les agradezco su sintonía y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!